Y ahora precisamente vamos a hablar de el mega operativo que se realizó en la localidad de Bosa, decenas de policías también en conjunto con la alcaldía de Bosa. Allí llegaron y requisaron a varias personas, capturaron a más de seis hombres, además sacaron armas de fuego y también armas blancas que estaban siendo utilizadas para el hurto, pero además sellaron seis establecimientos comerciales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las autoridades? Aquí les contamos. Decenas de hombres de la policía en compañía de funcionarios de la localidad de Bosa realizaron un mega operativo en diferentes barrios con el objetivo de combatir la delincuencia que está azotando del sector y más zonas como colegios y parques. En el marco de la operación Bogotá y con la implementación del nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y a los territorios, el día de hoy se logra la realización de una megatoma articulado con todas las especialidades de la Policía Nacional en donde se impactan todas y cada uno de los barrios y aledaños a planteles educativos que tenemos dentro de la jurisdicción. Gracias a esta operación dejó como saldo seis personas capturadas quienes estaban siendo buscadas por diferentes delitos. Además, incautaron más de 100 dosis de estupefacientes que estaban listas para ser comercializadas en algunos sectores de la localidad. Asimismo, cinco establecimientos fueron sellados por no tener los documentos al día y más de 30 armas blancas fueron sacadas de las calles. Dentro de los casos de resaltar, tenemos seis capturas en flagrancia. También se sacaron más de 150 dosis de la calle, las cuales estaban nuevamente siendo comercializadas por bandas delincuenciales. Además, las autoridades recuperaron una camioneta que delincuentes habían hurtado a unos mariachis que se encontraban realizando una presentación. Se logró una recuperación de un vehículo tipo Chana, el cual estaba siendo utilizado por parte de unos cantantes mariachis quienes estaban realizando la departición de un cumpleaños. Por fortuna, lograron recuperar los elementos de valor que tienen un costo superior a los 10 millones de pesos. Además, fueron capturadas dos personas que cometieron el hurto. Dentro de este vehículo se encontraban unos instrumentos avaluados en aproximadamente 15 millones de pesos. Y ante la rápida y oportuna reacción del cuadrante, se logra la aprehensión de uno de estos sujetos y la captura del otro. Los delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.